¡Arpa Maestro! Con el azul del Caribe y mis versos detonada voy dejando marejada y la bruma me describe soy tambores soy joropo soy latina soy caribe caribe soy por los mares de acuarela del negro y blanco india como la razón caribe soy porque tengo la sazón y el corazón convertido en piel canela latina soy cuando pinto a mis hermanos inagotables soñadores de quimera yo soy villavo con sombrero de palmera de norte a sur soy el indio americano yo soy el meta que duerme en el orinoco soy el joropo y la cumbia colombiana soy la sabana y la palma del indio sangre del toro bravío en la casta venezolana yo soy el sueño de una patria sin fronteras soy la bandera de la puré con el cauca soy el arauca y soy la colombia urbana la rural la campechana de Bolívar y Atahualpa yo soy el lirio y el poniente coralino el bosque andino la elegancia bogotana soy la mañana bañada por el rocío yo soy el agua del río colombo venezolana soy la querencia de Simón y Santander y la mujer donde el mundo se consuela alma llanera la república del llano y vengo a darles la mano porque yo soy venezuela muchísimas gracias